Buenos días traders, hoy les presento un video muy especial Opciones sobre acciones americanas versus acciones Cuál conviene, dos operaciones con cuenta real, así que comenzamos Mi nombre es Eber Catunta, trader e inversor de Bolivia por el mundo Bueno, acá tengo 100 acciones que he comprado, ticker ENB Al precio de 5.27 con un capital de 500 dólares aproximadamente Aquí está mi cuenta real EVPAC Aquí está mi ACONTED EVPAC Y he comprado un contrato Tesla en mayo, opción PUT, operando a la baja Esto fue el 24 de mayo Aclarar que ustedes pueden comprar y vender acciones con una cuenta cash También pueden comprar y vender acciones con una cuenta margen Pero también pueden comprar opciones PUT con una cuenta cash en el broker Live Speed Así que comenzamos Bueno, en este caso puedes ver que estoy operando a la alza con el ticker ENBB Voy con una pequeña pérdida, voy con la ganancia Estas acciones son suben y bajan, no te preocupes Aquí voy ya con una ganancia de 110 dólares Tengo 600 acciones del ticker ENBB con un capital de 3000 dólares Y en opciones tengo dos contratos PUT con un capital de 900 dólares En resumen, en opciones tengo 900 dólares invertidos En acciones tengo 3000 dólares Vamos a ver cuál de estas dos nos da más rendimiento En acciones, cerré mis 600 acciones con 3000 dólares Gané 100 dólares En opciones sobre acciones estoy con dos contratos Y voy ganando 200 dólares Así que voy a dar un poquito el video Al final, en resumen Invertí 3500 dólares Gané 100 dólares en acciones Invertí 1000 dólares en opciones sobre acciones en Tesla Y gané 260 ¿Cuál te conviene? ¿Cuál te gusta más? Honestamente, acciones está muy bien para comenzar Hoy voy mostrando que es mi cuenta real Broker Live Speed El Broker Live Speed me permite operar opciones y acciones El mínimo son 10 mil dólares para una cuenta cash Y bueno, ahí está, este es el resumen Gané 260 dólares, opciones PUT en Tesla El precio bajó, entramos a la baja Y en el ticker ENBB ganamos 100 dólares Bueno, este es el resumen de la operativa Eber, ¿cuál me recomiendas? Si eres nuevo, comiencen acciones Siempre les recomiendo comiencen acciones Una vez que ya tengas experiencia en acciones Ya hayas tomado los cursos Ya dominas el tema de inversión en largo plazo Day trading, scalping short O operaciones de scalping o ganancia infinita Con el broker Live Speed Te recomendaría que recién operes opciones sobre acciones ¿Por qué? En opciones sobre acciones Tienes varias variables que debes de interpretar Lo más importante sobre el tema de vencimientos de los contratos Recuerda que en acciones, una acción no se deprecia En cambio, en opciones sobre acciones Cada contrato se va depreciando Ya entonces, cada contrato tiene una fecha de vencimiento No es lo mismo comprar un call o comprar una PUT Ya En mi experiencia, te recomendaría que comiencen acciones Si tienes, si eres nuevo Si ya tienes más experiencia Ya estás con cuentas en acciones Pásate a opciones sobre acciones Tienes que probarlos Si te fijas, en acciones con 3000 dólares Solo gané 100 dólares Pero con opciones sobre acciones Con 1000 dólares gané 200 dólares Aproximadamente un 20% de retorno Simplemente eso Traders, cuídense mucho Este video es muy especial Espero que te haya sido de mucha utilidad Y para los estudiantes que hayan visto este video En la página web, en los cursos En el siguiente video les digo Cuánto exactamente me cobraron de comisiones Así que Dejen un me gusta Compartan este video Y suscríbanse Para más videos Este fue Un video especial Donde hice opciones Y acciones Ya en los siguientes videos Vamos a estar operando Opciones sobre acciones Así que suscríbete Deja un me gusta Y comparte los videos Nos vemos ¿Cuánto ganamos en el día? Ganamos unos 345 dólares Cuenta es real Porque like y speed Nos vemos